Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a otro episodio más aquí en Need for Speed Underground. Como podéis ver hice una carrera que no se grabó, lo siento, el programa no ha funcionado. Y directamente he desbloqueado el Nissan GTR R34. Aquí le tenemos y hoy vamos a ponerle a prueba en las próximas carreras. Tenemos un torneo de... me lo pido, de track. Eh Tron, sabía que ibas a dar el callo, pero no mola nada lo que le has hecho a Samantha. Bueno chicos, si no sabéis lo que pasó con Samantha, iros al vídeo anterior y lo sabréis porque realmente estuvo bastante, bastante bien. Vamos a correr. A ver que tal se comporta lo que es decir el GTR en carreras de track. Vuelvo a repetir, estas carreras son 50-70% suerte y 30% habilidad. Muy difícil dejarle en el punto justo para acelerar con este Nissan. Vale, un poquito pasado de vueltas. Vale, me ha costado la primera posición justamente de ese cambio a la derecha. Bueno, pues nada, segunda posición. 6.2 que nos llevamos. Vale, carga siguiente. Es un torneo, no pasa nada por finalizar en segunda posición. De hecho, se puede ganar finalizando en segunda posición. Lo que no entiendo por qué me pidió 206. Pueda hacer frente a un GTR. Vale, es muy difícil ajustar la aceleración de este coche. ¿A que ganó un Puyoyo? ¡A no, he ganado! ¡Ostras! Tú, ha estado muy justita, ¿eh? Tiro 40. Vale, tenemos 14 puntos el Puyoyo. Estamos empatados ahora mismo. A ver si consigo ganarle, porque el Puyoyo va a ser el mayor problema que tenemos aquí. ¡No le caía a rupiar al Puyoyo! ¡No le caía a rupiar al Puyoyo! ¡No puede ser, tío! ¡Intento adelantar el Puyoyo y me aparece ese coche! ¡No puede ser! ¡Ah, tío! Vale, me obliga a reiniciar la carrera porque si le doy a continuar, me saca afuera. ¡Gracias! ¡No me saca al menos! ¡Muy duros! ¡Oh, hetero! Bueno, eso ha sido suerte Porque quiere decir que no finaliza Esta carrera Míralo, 206 siniestro Bien, 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 bien Oye, bien para mí Vale, carrera siguiente No sé cuántas carreras tendrá este torneo Pero esta es la cuarta, creo Y vuelvo a repetir Es súper difícil ajustar las revoluciones del motor Oh, tío, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Bueno, de seguir así tenemos Directamente, lo lamentamos No me deja Si no finalizo lo que es la carrera Si no llego a meta No me deja avanzar a la siguiente carrera Porque por fruto Por fruto se lo iba mal ¿Qué haces del peullo, tío? Flipalo Flipalo el del peullo Lo acabo de flipar con el del peullo A ver, a ver, a ver Eso es automático, chicos El cambio de carril es totalmente automático Y no sé por qué se estrella Míralo Nada, tío Me tengo que estallar contra este Me he querido cambiar a la izquierda Me ha sido imposible cambiar a la izquierda Eso sí Hubiese estado guapísimo Haber ganado esa carrera Haciendo ese Eso que he hecho ahí Ese 360 Vale, a ver si ahora Vale, tengo que levantar el pie Para poder tomar esa Bueno, pues esta sí Ya os digo Las carreras se van poniendo Un poquito más Complicadas Vale, vinilos La EQ El key de turbo Bien, 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 bien Vale, tenemos mejoras muy importantes Vale, tenemos la EQ De nivel 3 Ponemos el key de turbo Nivel 3 Un momentito De la otra marca De esta Key fase 3 de turbo Instalado Y los discos de freno Mirad la diferencia De serie Urbanos Profesionales Y competición Vale, pues ya están Todavía el coche no está a tope ¿Vale? Todavía le quedan Vale, tenemos aquí Sube Que te sube No Más drag Por favor Hoy no Ya he tenido suficiente drag Ya he tenido suficiente Con esas Por el día de hoy No quiero ninguna carrera Que sea drag A ver que tal se comporta En pista El GT Vale Vale El muerto lo ha salido Bastante bien No me empujes Parece que ha sido Super grande Me ha empujado Me he despistado Me he despistado Esto es lo que pasa Cuando te despistas Estamos mirando Cuenta revoluciones A ver a que velocidad iba Y es que no Es que no lo puedo liar No sé Lo que es hacer El cuento a revoluciones A ver esta curva Vale Vale El coche tiene buen agarre Pero Creo 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 que le falta Un poquito más De De agarre Pero un gran coche Un gran coche Un gran coche Muy bueno Vale Un Supra Un S2000 Y un Cetra Hemos competido Vale No nos han dado nada A ver un momentito A ver un momentito Vale Tenemos carrera Con faldones Y a lo loco Vale Una de Porcao Aprovecha De las reglas Del juego Invita a quedar el último Durante las tres vueltas Para acceder Al siguiente pase De los modelos De faldones laterales Creo que es Para una revista De hecho Hace como Dos episodios Que no Nos hacen Lo que es decir Ninguna foto Para Para el coche Para una revista No entiendo Por que los tracción 4 Salen así Reduciendo Hacia Hacia los lados Gracias Solamente faltaría Que me eliminaran En la primera vuelta Muy mala Ahí Yo le tengo pillado El punto Al GTR Se nota Que el coche Tira Lo siento Tronco Pero yo no puedo ser eliminado En la primera Vale El coche de atrás Eliminado Etc A ver si puedo ir a por estos Y Y dejarles atrás Un poquito Wow Acabo de quedar flipando Como ha tomado Esa culpa Ese coche Bueno Como veis Ya El nivel De los Corredores Cada vez Es más alto Precisa Un poquito más De actividad Y un poquito más De técnica Vamos a ver Que si no Me eliminan Me eliminan Flipalo Vale Me han eliminado Por el accidente Del principio El accidente Que he tenido En la gasolinera Vale Reiniciamos A ver si conseguimos Pasarla Si no Lo siento mucho Por el GTR Pero Le he cogido Con mucho cariño A la cura Vale Ahora si Salimos en primera Posición A ver A ver que tal Se comporta La primera curva Vamos a 260 kilómetros Por hora Ahí está Se me hallo Ahí Vale Yo creo que Este Peugeot Va a ser un problema Para competir Contra Contra el GTR El GTR Es muy pesado Va bien Pero Es un coche Que pesa Mucho Lo que no entiendo Que hace un Peugeot 206 A 30 Casi a 270 Mira Mira Le Tengo que tomar La curva Aquí El Agos pegó Un poquito Pero La toma Como si Nada Vale Uno se ha metido Por el atajo Ah no Parecía Parecía que había cogido El atajo Vale Tengo todo el nitro Para la siguiente vuelta Ahí Claro que si Te chocas Y continúas Yo me choco Y me quedo Estaba Vale A ver Che como viene A ver A ver si le consigo ganar Porque viene ahí Bastante rápido Está metiendo la izquierda Si, si, si La pilla El atajo Bueno Es que Parece Lo que es Que cuando lo ven En el radar Que pillan el atajo Pero realmente Es como que no Bueno Pues tenemos La siguiente carrera Terminada A ver Por que carrera Vamos Faldones de nivel 3 Vale Yo creo Que el coche va Ya a las 5 estrellas Directamente Tocaríamos ya las 5 estrellas Vale Estos me gustan No Pero Tienen un problema Estos Vale Dejo estos Los otros Tenían un problema Y es que Tienen lo de la Tipo circuito Y no me mola Vale Esto es una carrera En circuito Llévate a casa Unas llantas Nuevas Venciendo A estos tíos Vale Pues Vamos a correr Por unas llantitas Lógicamente Las llantas No las cambio Porque tenemos Unas llantas Exclusivas En este momento Vamos a correr Vale, parece que no hay tráfico, ¿no? Tiene pinta de no haber tráfico Vale, mucho tiro con ese Supra Pero bueno, son cuatro vueltas, todavía queda carrera Queda toda la carrera Bueno, han muerto bastante bien Bueno, pues el objetivo Quería terminar esta, también la carrera detrás Y por lo menos conseguir el máximo posible de avance No sé qué coches quedarán todavía ocultos Creo que queda... No, el RX-7 ya le hemos venido Ya le hemos vencido No sé, veo que tenemos ya todos los coches ¿Cómo ha estado ahí la parola? Vale, no sé quién era el que venía detrás Pero se ha pegado ahí una piña Bastante buena para mí Última vuelta Vale, este es un sitio muy bueno para meter nitro Porque vamos muy rápido durante bastante tiempo Viene muy rápido Bueno, lo ha intentado Pero no No ha podido Vale, tenemos eso Llantar de nivel 3 Ok Vale, carrera de drag Arrastrándoles Carrera número 84 No sé, yo creo que nos quedan unos 3 vídeos Más o menos Si todo vale ¿Vale? También depende de los torneos que tengamos Vale, chicos La he liado, la he liado, la he liado La he liado Se ha soltado totalmente el acelerador Reinicio Se ha soltado Se ha soltado porque lo tengo En el tema del gatillo Ahora sí Ahora le podemos dar caña Maldito 370, tío Uh, siniestrado Maldito 370, chaval ¿Cómo ha salido? Vale, reiniciamos También os digo El GTR no es el mejor coche para hacer nada No puede ser No puede ser No puede ser, tío Que les estaba remontando Vale Vamos a ver si lo consigo Si no, cambio a A Londra Bueno, a la cura Vamos a ver si no es el mejor coche para hacer nada En serio, tío En serio, tío Y esa me la meta Esto es mala suerte Es mala suerte ¿Sabéis por qué me he girado? Porque no sabía que era una rampa Pensé que era algo que había ahí como una especie de muro A esas velocidades No te da tiempo a verlo Ya salimos a conveniencia ¿Sabéis por qué me he girado? En serio Le he dado Hace un buen rato Que cambie de carril Como odio las carreras de draft Del Need for Speed Underground 1 Me gustan Pero las odio Por el tema del tráfico Bien, 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 bien Y encima Sobrevive Bien Lo he conseguido al final ¿Habéis visto el vuelco ese tan raro que ha tenido? Vale, esto todo correcto Todo bien Pues venga Continuamos ¿Qué se ha de bloqueado? Una de derrape Y un circuito Vamos a hacer la derrape Importuner, tronco Importuner Si quieres salir en su portada Tienes que ganar ahora Anda, mira Me vuelve Me vuelve a hablar Samantha Esto sí Para hacer el drift Esto ya es otra cosa Tracción 4 No sé Y creo que con el GTR La cámara como que se baja un poco Hacia abajo ¿No? Vamos a pillar un poquito de velocidad Vale, no son los mejores derrapes Pero en la primera vuelta Ya sacamos casi No el doble Pero casi el doble No sé que tiene esta pista Que siempre se va hacia allí el coche Me pasaba con el Akura Bueno, con todos los coches Que he estado conduciendo aquí Vale, esto va genial La segunda vuelta La finalizamos Me gustaría que tuviéramos un poquito más de tiempo Para poder hacer el cambio De continuar con los puntos Porque Es muy difícil Hacer este tipo de drift Bueno, este le he perdido 30.000 Era el mejor Pero es muy difícil Hacer este tipo de drift De tantos puntos Cuatro puntos Bueno, pues cuando finalicemos la vuelta Yo creo que estaremos Yo creo que estaremos en primera posición Vamos ahí Vale, estamos a un par de curvas Las he podido enlazar Genial Vale, es muy difícil Enlazar las curvas Porque cuando le metes el volantazo Automáticamente ya El contador Como que Se corta Vale, tenemos Vinilos 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 Y la portada Bueno, ya hacía tiempo Que no Salíamos en una portada En la portada De Importuner Tu coche parece el maquinote Más tremendo De las calles Vale, pues ahí lo tenemos A ver que tal vamos 86 De 111 Yo creo que Vamos muy muy bien Chicos Dejamos aquí el vídeo Con el GTR Y continuaremos En el próximo vídeo A ver si Conseguimos Seguir avanzando Y conseguir nuevas carreras Adiós